El Brexit sigue dificultando el gobierno de Theresa May. El ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y el del Brexit, David Davis, renunciaron el lunes por sus diferencias con la primera ministra. Las dimisiones tuvieron lugar tres días después de que May ordenara a sus ministros cerrar filas en torno a su plan de mantener relaciones comerciales estrechas con la Unión Europea luego de la salida del bloque. Los euroscépticos más duros como Johnson y Davis pretendían en cambio cortar por lo sano con los socios europeos y dedicarse a tejer acuerdos de libre comercio con países como Estados Unidos o Australia. Davis negó que quisieran cabezar una rebelión interna contra May, pero la renuncia de Johnson acerca esa posibilidad debido a la debilidad parlamentaria de la primera ministra conservadora que tiene que apoyarse en los unionistas de Irlanda del Norte para gobernar. Gracias por ver el video.